Movimiento Magisterial en Contra de la Reforma Educativa marcharon desde diferentes puntos de la ciudad hacia la Plaza Lerdo para continuar con su rechazo a la reforma y el desalojo de los maestros de la Plaza Lerdo el pasado sábado 14 de septiembre. Al Movimiento Magisterial se unieron alumnos de aproximadamente 15 facultades de la Universidad Veracruzana y estudiantes normalistas, así como la plantilla docente y el Instituto de Investigaciones Históricos Sociales, asegurando que continuarán en apoyo al Magisterio y defensa a los estudiantes agraviados. Los profesores dijeron que continuarán realizando manifestaciones de protesta y este viernes realizarán toma de las plumas de las casetas en todo el estado. Rosalía Hernández, El Portal Televisión.